buenas 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 pat cómo estás todo bien buenas bienvenidos cómo estamos todo bien para la gente de youtube no hay mucho no hay mucho misterio porque van a estar mirando la cámara pero para la gente de spotify que no ve con quién estamos hoy me imagino que yo subí una foto si alguien no lo di no es porque no se vive en valencia preguntaron me preguntaron varios y el negro no se ve pero todo parte de esa foto es característica bienvenido a bus hola chicos todo bien todo bien todo bien primero que nada mil gracias por sumarte por nada hace tiempo hoy queríamos tenerte invitado pero bueno tiene una cosa y otra siempre diferentes momentos quizás no era el indicado o sí pero bueno nunca lo habíamos hecho así que en este momento me parece que es espectacular aparte de cara a lo que se viene de la temporada a tenerte acá y vamos a tratar de aprovecharlo de una vamos a meterle entonces voy yo voy yo voy yo con la primera que le hacemos todos ya la debe haber escuchado porque nos dijo que estuve escuchando otros así que la debe tener preparada no no quién quién es agustín bichelme sabía 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 hoy estaba no bueno austin bichelme tiene 26 años recién cumplidos cumplí ayer 20 de abril y gracias y nada básicamente atleta de crossfit ya hace ocho años hace ocho años que entreno no hace ocho que soy atleta pero nada la realidad tampoco me coincidieron un atleta de crossfit soy alguien que entrena porque le gusta entrenar desde el primer día y bueno el entrenamiento del día a día lo fue llevando a poder competir pero no no es algo que busqué no es que de chiquito sea voy a ser atleta de crossfit porque ni siquiera igual existían tampoco pero pero sí hoy en día atleta de crossfit me encanta igual me encanta igual viste yo coincido con vos que todavía uno no se auto percibe atleta de crossfit porque como lo ve como un deporte pero fuera de lo que es el deporte convencional entonces es difícil decir soy atleta de crossfit todavía miran raro y un futbolista ni siquiera te digo a alguien que ya juegue en un club de primera vos le preguntás que si soy futbolista pero alguien quiere decir que si no atleta de crossfit pero mismo cualquier deporte o sea me pasa a mí cuando ponés la vez y tengo que aplicar o sea yo tengo otras actividades otras cosas pero bueno hoy actividad principal o una de las que o sea relegué otras por hacer esto es y que haces y no entreno un grupo de chicos o sea es raro viste o sea es como explicarlo porque es una actividad que no lo había pensado la conocemos siempre y es lo que hacemos no todo el mundo lo tiene tan presente pero bueno es verdad Abus Richelme es atleta de crossfit esta la tenía más abajo para el ping pong pero ya que estamos en la presentación vos estudiabas Abus yo estudiaba no recuerdo el momento que estudías dibujitos arranqué primero ingeniería mecánica hice un año y me di cuenta que no era lo que me gustaba estuve medio ahí ese medio año que dejé que mientras aproveché a entrenar doble turno por primera vez ¿dónde estudiabas? ¿cómo? ¿dónde estudiabas? yo estudiaba en la UTN de Pacheco que era un golazo porque me quedaba perdón no sí en la UTN de Pacheco que me quedaba ¿dónde se hace Wotland? claro ¿dónde se hace Wotland? bueno ahí yo iba a cursar y me quedaba a 10 minutos de casa era un golazo el tema es que yo en realidad quería estudiar ingeniería industrial no estaba en la de Pacheco y uno me dijo no pero fíjate que mecánica es bastante similar y no era no era muy similar no era nada que ver en realidad y bueno entonces es un medio año que la realidad es que me pasaba lo mismo que quizá me pasaba en el colegio que no es que me costó estudiar o que me costaba la verdad que si presto atención llego a la hora del examen y te lo puedo te lo puedo probar pero no sé ni qué estoy escribiendo la verdad o sea te lo copio por acordármelo me di cuenta que no era lo que quería y arranqué diseño industrial en la UBA que ahí ya primero fue ese hidro y ya después era irse todos los días hasta Ciudad Universitaria que pasar de 10 minutos a Pacheco a una hora porque era tráfico todos los días la verdad se hizo duro pero fueron 3 años también o 3 años y medio que me estaba pasando lo mismo estaba probando sin saber que estaba rindiendo yo llegaba y tenía a mis compañeros fanáticos por la maqueta que había que hacer y yo llegaba pensando en el WOT que iba a ser a la tarde o sea pensaban que iba a salir de ahí iba a comer y me iba a hacer snatch entonces en ese momento ¿qué competencias grandes habías tenido? o sea o como hasta dónde ¿en qué momento era de la carrera que estabas haciendo? carrera de profit primer año después del CBC primer año de diseño industrial clasifico al regional de creo que eran Dallas, Texas Dallas o San Antonio porque hubo dos por ahí el de San Antonio perdón que era 10 de Latinoamérica y 30 de Estados Unidos 2017 no me lo iba a perder claro 2017 tenía 19 años o 18 iba a ir sí o sí y claro ahí cursaba de lunes a sábado y no sé tenía materias que cursaba todos los lunes entonces te dicen mirá más de dos lunes no puede faltar sí sí yo me acerqué a hablar con con las con los como se dice los jefes de la cátedra de las materias que estaba cursando y les expliqué más o menos pero imaginate todavía 2017 una competencia de crossfit en otro país sí ¿cómo lo explicas? medio que me entendieron me dijeron sí, olvidate está bien yo me fui un mes a Estados Unidos nos fuimos tres semanas antes de entrenar y la semana esa de la competencia cuando volví claro había trabajos que no había entregado empiezan a tomar lista ni siquiera me nombran me acerco a la profesora y le digo disculpá, mirá no me nombraron me dicen ¿quién sos? le explico no sé quién te dijo eso acá no funciona o traes el trabajo para que viene o te quedaste libre y bueno fue así pero siempre fue esos tres años fueron medio caóticos el poder viajar a a competir la última competencia que que fui fue la de los games en el 2019 que obviamente tampoco o sea si perdía la materia perdía la materia en ese momento o sea ya estabas volcado al otro lado como diciendo claro no ese año también sirvió un poco para que para que quizás mis viejos se dieran se dieran cuenta y que también me den una mano en ese sentido a ver mis viejos igual desde que arranqué iba a competir a Tuluka una competencia de box y mis viejos estaban ahí en la categoría escalado RX avanzados o sea me acuerdo que hicimos un monster en Brasil no me acuerdo qué año y vos viajaste con tu viejo me acuerdo que estuvimos en esa monster que fue una de las primeras individuales que hiciste fuerte que estaba Rasmus y me acuerdo nosotros estábamos también solos allá y estaba tu viejo todo el tiempo al lado me acuerdo siempre y bueno pero esa esa de los games sirvió para cuando volví que también me había perdido un mes de facultad más que nada mi vieja que era la que más le costaba entendí un poco más y me dijo bueno mira si de verdad es lo que te gusta y le vas a meter estas ganas si querés pausar un toque de la facultad y justo con eso pasó que se nos dio la posibilidad de abrir un gimnasio que yo empecé a entrenar un poco más empecé a clasificar otros lados y bueno por ahora sigue en pausa pero está complicado la verdad o sea si me pongo a pensar no me veo de acá un futuro laburando de diseñador industrial no pero bueno la vida también te va llevando o sea las oportunidades aparecen y las vas tomando y mal no te fue al revés bueno escúchame voy a tomar un poco la aposta y tomando todo esto que dijiste y quiero arrancar un poco continuar esta charla con todos vimos el video el mini clip que tomaste si perna hace poquito quiero nada tomar esto y arrancar un poco esta charla que tenemos con el final justamente de ese clip que te hizo que estuvo buenísimo y va más que nada de por qué esa respuesta o qué te pasó o qué sentís con respecto a eso o sea yo te lo lo entendimos y todos nos emocionamos con vos pero un poco saber el por qué el por qué de esa situación que es un tema tal vez voy a tratar de no de no emocionarme no pero es un tema que la verdad es algo que me pone mal porque obviamente uno clasifica los games yo en el primer año que fui que fue en el 2019 que clasificaban 150 personas individuales hombres yo fui y yo me volví con mi remera que decía Richelme y si salía 151 de 150 estaba feliz hice el primer WOT pasé hice el segundo WOT pasé quedé 50 dije bueno ojalá pueda volver en algún momento ¿en cuál te quedaste ahí? ¿en el de la corrida fue post-corrida o no me acuerdo? claro post-corrida yo estaba 49 y a partir de ahí empezaban a cortar cada 10 es decir tenía que ganar el evento de correr para bajar del 49 al 40 yo en ese momento no corría menos corría con peso y tuve que correr 6 kilómetros que se me iba sumando en la mochila salí último me quedé afuera y bueno en la general quedó 50 muy durísimo ¿no? muy duro muy duro yo creo igual ya te digo yo en ese momento no corría una sola vez si ahora lo hago yo creo obviamente me va a ir mejor pero yo me acuerdo de ver a chabones corriendo al lado mío que tenían la mochila vacía más o menos estaban corriendo un ritmo que era irreal y yo los veía al lado mío pasando una locura incluso las minas corrían con el mismo peso iban subiendo el mismo peso que los hombres parecían fue el que el que a Fraser tuvo el quilombo que se le cae el peso y nada lo que pasó después sí, sí y nada entonces ese año vuelvo obviamente con las ganas de querer volver a los games 2020 me tengo que operar no puedo hacer ni el Open porque me rompo el hombro 2021 hago el Open semifinales cuarto de final semifinal vuelvo a clasificar y encima yo había ganado la semifinal entonces tenía una expectativa el que fue online fue el 2021 ¿no? sí ese online en ese momento estuvo bueno porque fue online pero yo lo estaba haciendo con Bacha con Tommy Sarmiento con Jero entonces éramos cuatro que competían en el final haciéndolo en un mismo gimnasio entonces teníamos un poquito de ventaja sobre los demás más que nada porque sabíamos más o menos los scores y todo eso entonces fue buenísimo sí, sí y llegan los games y más allá de de todo lo que involucró el COVID que fue difícil llegar fue difícil juntar la plata en ese momento yo llegué ahí con una expectativa y me dieron una patada en la cara y no fue la misma patada que me dieron en el 2019 porque en el 2019 ya te digo yo fui a ver cómo era o sea yo estaba compitiendo y un poco más me frenaba a ver a Fraser que a ver cómo hacía el World pero en el 2021 yo quise ir a competir y me fue mal o sea ¿pero vos creés que eso tiene que ver con la expectativa que vos tenías o porque tu rendimiento sentiste que no estuvo acorde? mi rendimiento no estuvo acorde porque yo yo sé lo que entreno y cuando entreno con gente sé cómo soy de competitivo y no no me sale no es algo que ese año por lo menos no lo pude mostrar y entonces me volví muy frustrado pero al punto de que llegué y no tenía ni ganas de entrenar porque digo ¿cómo puede ser que 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 hago watch y y me va bien y me comparo con tal persona y me va bien y llego acá que es la parte más importante y no lo puedo mostrar pero en ese momento lo que me pasó también es que no sé yo por ejemplo ha habido a México a competir había quedado cuarto ha habido a Watnan había quedado cuarto ha habido a a Freedom Battle había quedado cuarto iba a Sofit no quedaba ni cuarto entonces digo bueno claramente es algo mío que no que no me cuesta cuando cuando estoy con otra claro pero eso ¿eso lo pensabas vos o alguien te lo decía o no sé escuchabas lo pensaba yo y la realidad es que de de mi gente cercana no sé mi viejo mi hermana cielo me decían no estuviste perfecto y es algo que a mí me pone más de mal humor todavía o sea yo sé que no lo hicieron y obviamente no quiero que me digan que lo hice perfecto pero sé que también si me dicen mirá flaco lo hiciste como el culo obviamente me va a doler pero entonces prefiero que se queden callados y que no me digan nada pero entiendo el sentimiento de que te digan estuvo perfecto y los resultados no son los que vos esperabas entonces ¿dónde tengo para mejorar? si estuve perfecto y quedé puesto número 30 ¿qué hago? me tengo que retirar hace poco post freedom te acordás que tuvimos una charla sobre esto que duele cuando te dicen las cosas también de verdad duele y a veces muchos no están preparados para escucharlo no, obvio pero por eso y igualmente yo me considero que yo sé o sea yo hago un God a cada hora solo en el box y termino y sé si me fue mal si me fue bien si fui lento en alguna parte o sea yo me conozco más que nadie y sé de lo que soy capaz y lo que no y muchas veces obviamente está bueno que te lo digan de afuera pero muchas veces no necesito que me lo digan para saber si lo hice bien o mal más que nada para saber si lo hice mal o sea cuando lo hago mal sé que lo hice mal y entonces me di cuenta de eso y traté a mi manera de laburar la cabeza me pasó que voy a Sofit gano por primera vez del quilombo haberme quedado sin planificación y eso voy de nuevo este año a Sofit lo gano otra vez ha habido otro par de competencias que me había ido bien y digo bueno claramente lo cambié me di cuenta que no que a ver estoy igual que ellos entro igual que los demás o sea tranquilamente me puedo ir bien voy de nuevo este año a los games y me vuelve a pasar lo mismo entonces es una frustración que tengo más que nada conmigo porque o sea yo soy el que entrena todo el día y más que nada lo quiero por mí o sea quiero que me vaya bien para para demostrarme a mí que vale la pena todo lo que entreno ¿entendés? No lo sé por los demás sino por vos claro lo que sos capaz y lo que entrenás ahora voy a eso de bueno de este año de los el año pasado de los games que nosotros escribimos ahí lo vimos un poco también o sea vos crees que que el rendimiento del año pasado tuyo o sea ¿le faltó o realmente el nivel es tan alto y lo que lo que ponen en los games es bastante diferente a lo que uno entrena que todavía falta para llegar a eso? Un poco de las dos cosas como te decía en primer lugar siento que yo todavía cuando estoy ahí no puedo dar el 100% mío pero después hay otra realidad que cada vez es más difícil cada vez pasa también que CrossFit incluso se vio este año ponían los saltos cruzados los V-Ups va a llegar un momento que no no te van a alcanzar los días del mes para entrenar todos los movimientos que va a haber entonces sumado a eso nosotros que vivimos acá es más complicado todavía te pongo un ejemplo cuando fui este año estaba el WODC que iba haciendo de eliminación que primero era Peckboard salto simple handstand walk después Peckboard doble salto handstand walk y creo que Peckboard saltos cruzados y handstand walk yo tenía mi soga RPM o sea era la única soga que tenía para saltar saltos simples saltos triples saltos dobles y en el momento que anuncian saltos simples boludo los top 10 se sacaban un maletín y caían una cantidad de todas que yo no conocía no sabía ni que existía que en Argentina tampoco las venden porque incluso ahora la que nos compramos que es la que todo el mundo está subiendo a Instagram la blanca y negra la vende que se hizo 500 mil pesos en esta última semana yo le tiro la historia con eso yo hablé con la fui a buscar la soga esa a la casa de la mina que es por acá cerca de mi casa yo pensé que era brasilera ella y me empieza a hablar de que la soga que era muy especial nivel fue a buscar su soga en la vereda empezó a saltar y a mostrar las cosas que hacía con la soga y le empiezo a contar un poco de Crofit de lo que era todo la mina es de Madison ¿de Madison? ¿en serio? es de Madison le dije no mirá ahí son los Crofit Games no sé qué cosa le mostré una foto del Capitolio todo se me larga llorar la mina sí, sí, sí flash mal y las trajo ella de allá digamos la idea ella saltó allá así que imagínate sí la única que los vende acá por eso pero eso pasa entonces o lo mismo del evento 1 que tenía la bicicleta sí y acá encontrar un lugar o la comodidad de tener cerca de tu box ya tener esa bicicleta que afuera es cara acá debe ser incomparable más tener la posibilidad de ir a andar a un lugar así o si vas a andar a un lugar así de tener la posibilidad de colgarte en un rack las paralelas que pusieron en ese momento yo estaba hablando con los de Medjim y estaba Sasha que en ese momento hacía Medjim y le digo qué onda las paralelas porque ella había ido en equipo primero y me dicen no, no van bien igual yo las había probado un par de veces en Medjim vos nunca las usaste no o sea en Argentina no es complicado también por ese lado aumenta la dificultad cada año porque cada vez hay más gente más joven que es súper fuerte súper atleta de crossfit y sumado a eso cada vez crossfit hace también que sea más difícil la competencia poniendo cosas muy variadas entonces es un combo bastante complicado y agarrándonos un poco un poco de esto ¿no te irías afuera? ¿lo pensaste? a ver este ahora a principio del año en enero que fuimos a Guadalusa nos quedamos y está buenísimo es una locura entrás y es del tamaño no sé literalmente de un supermercado como si te digo Carrefour acá tenés todo lo que quieras la cantidad que te imagines pero bueno tenés que estar también una vez que terminás de entrenar la vida fuera del gimnasio es es bastante solitaria sí más ahí que no hay mucho o sea donde está Mayhem no hay mucho hablaba mucho con vos y Sasha en ese momento me acuerdo y contaban ellos mucho no lo hacían no incluso bueno Sasha en su momento también por ejemplo Sasha entrenaba y Batuque no era que podía estar con ella todo el tiempo o sea él tenía que hacer su vida entonces también es como conseguir a alguien que te banque de esa manera que yo tampoco lo iría porque sé que Cielo me bancaría Cielo vendría conmigo yo tampoco quiero que Cielo esté durante un mes o dos meses todos los días sola ¿entendés? no le haría eso a ella tampoco y sé que irme dos meses solo estaría a Cielo a mi familia a mis amigos entonces es pero bueno por ahí el mundo es no irte a vivir o un año pero crees que ponele el escenario clasificás semifinal que ahora después nos vas a contar sobre eso vas a los games de nuevo este año ¿crees que dos meses o el tiempo que te da de semifinal a los games entrenando sea Mayhem o allá digamos en ese contexto ¿te serviría para prepararte para los games de este año mejor que estando acá? Sí la realidad a ver es que la idea el año pasado era en parte esa también es decir clasificar y irse a entrenar a Mayhem un tiempito y lo enteraste dos semanas antes ¿qué? en principio o sea se había quedado tercero entonces yo volví seguí entrenando porque sabía que se venía el last chance hice el last chance ¿me descontaron repeticiones? ya está cierto cierto nada estaba de mal humor estaba frustrado y esa ¿crees que eso influyó después en lo de después? esa no preparación porque bueno te preparaste realmente como te tendrías que haber preparado no me preparé para los games sí sé que entrenaba y en esa semana que digo que no hice nada a ver entrenaba no entrenaba vos siempre entrenás entonces no me puedo agarrar de eso y decir no no entrené o sea yo entrené quizás no preparándose para unos games no quizás el trabajo más que tenés que hacer es de outdoor preparándote para los games pero sí a ver si este año se da sí o sea la idea es irse para allá entrenar lo posible porque encima pasa que también hay en Mayhem una vez que clasifican todos los que clasificaron los games entrenan juntos entonces yo el año cuando llegué yo obviamente llegué en esa semana de los games y la primera semana el primer día que teníamos que hacer el check-in estaban todos los de Mayhem juntos pero uno de Europa uno de los de Estados Unidos o sea todos de diferentes países juntos mira con la cajita de un Rai que le habían de Tigre que le habían regalado de las zapas iban con las cámaras era como tremendo eran 700 personas sí sí muchísimos 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 bueno nada había sorry yo había mucha diferencia cuando estuviste allá después de Woodland con no sé quiénes estaban Dukic Budapalusa Dukic no sé si estaba Roman también Dukic no estaba estaba Roman porque Roman ya vive ahí ahora en Mayhem en Cookville y sumado bueno estaba Maleiro estaban los que entraron ahí ya con Froning que viven ahí la realidad es que a ver una vez que llegamos los primeros dos o tres días fue como un training camp que éramos como 30 personas haciendo lo mismo desde Froning hasta Roman hacíamos todo lo mismo y ya después las otras dos semanas que estuvimos cada uno entrenaba como en diferentes grupos porque la realidad es que tampoco todos hacen la misma planificación está Rich que hace lo que se planifica él los que lo siguen a Rich después estaba Guy que justo habían ido un par de Brasil también entonces entrenaban como todos los de Brasil juntos y no sé un día yo llego el primer día del training camp Facundo me dice nos dicen arme en grupos y yo en parte soy medio tímido también entonces no lo voy a ir a agarrar a Roman de la mano y decirle yo voy con vos nunca lo haría y me puse con Santi y Facundo me dice no, no con Santiago entrenás todos los días o sea vení y me lleva y me pone con Roman un WOD que era 5 sets 30 GHD 5 rope climb 30 wall rest 1-1 me dice Roman ¿quién arranca? le digo no, no arranca vos arranca vos quiero ver tu tiempo y restar para poder igualarlo y que no descanses una hora entonces la verdad que hicimos ese WOD fuimos rápido o sea él tardó no sé 2.44 el primer round yo también tardé 2.45 mantuvimos eso y le pude mantener ese mismo tiempo ¿entendés? que vas a una velocidad que quizás estando solo es difícil hacerlo pero bueno también te sirve para darte cuenta de que entrenando o sea podés llegar a lo mismo estás competitivo estás en el nivel o sea porque el nivel claramente lo tenés y lo tienen o sea quizás hay otro plus que son poner los top o sea que hay una diferencia entre los top y los demás hay pero no me preguntes hoy porque no sé cuál es pero no sé los ves cuando compiten cuando están ahí y que no sé vos estando ahí lo deshabriste o sea no es solamente el entrenamiento hay un montón de otros factores recursos y cosas que influyen un montón en eso este pibe Roman lo ves y lo ves y ya lo estás sintiendo que algo tiene o sea no sé qué pero es algo una locura pero sí a ver si se logra clasificar esta vez ya de una y no después porque alguien le dé doping la idea sería así escúchame bueno con respecto a eso cómo ahora viene Semis ya en un mes casi sí un mes cómo está la preparación para para Semis este año en Río está bueno la realidad es que yo siento que viene bien pero bueno se va a terminar de ver ahí en Brasil pero no entrenando la verdad que viene siendo duro el entrenamiento pero lo llevamos bien la única diferencia quizás el año pasado era que el año pasado éramos cuatro individuales que éramos Santi Piero y Bacha Willy también había clasificado y venía un par de veces entonces éramos incluso Santi Piero y Bacha se vinieron a vivir tres meses a Tigre entrenábamos durante tres meses todos los días juntos que también palos bastante grandes y en el momento que cada uno se volvió bueno Bacha a Capital los chicos a su país dije uff qué bueno o sea viene una semana de más tranquilidad porque era todos los días cagáramos a palos entonces la diferencia de este año es que somos cielo y yo entrenamos solos porque los chicos ahora están entrenando en equipos cosas diferentes pero bueno a ver yo siento igual que no más allá de que cielo la verdad le mete un montón no es que está muy bien está muy bien cielo la venimos siguiendo la venimos en Mendoza la verdad que lo que cambió en uno o dos años tremendo pero bueno porque está entrenando todos los días entrenando doble turno entonces lo que digo no quiere hacer equipo cielo lo que digo es que no es que cielo es así nomás y no me aprietan los bots obviamente me aprieta un montón bueno y yo igual no es que siempre necesité tener a alguien apretándome o sea yo siento que desde que arrancé a entrenar siempre pude como dar mi máximo esfuerzo ya sea compitiendo o entrenando obviamente que sí que si tenés alguien que te está rep por rep atrás si vas a dar un poquito más pero puedo entrenar solo y no siento que cambie pero bueno después del entrenamiento se va a ver si funcionó o no ahora en Brasil lo que está bueno con lo que estamos haciendo es que obviamente una parte es personalizada entonces son bots que hacemos solo yo y cielo pero después otra parte son bots que hacen todos gente que clasificó incluso hasta semifinal de Brasil y gente de otras semifinales y con eso te podés comparar un poco está bueno eso está bueno escúchame ¿cómo ves el nivel este año de Latinoamérica? ¿de cómo viene? y a ver si ves alguno si te comparás un poco si estás pendiente o nada voy a lo mío y ahí estoy no a ver compararse obviamente siempre más con Instagram hoy en día que abrís si lo sigas o no te aparece en la lupita y quizás vos te aparece tirando un snatch de 130 nada más no aparece lo demás que hacen no obvio y justo ese día vos hiciste snatch y tiraste 110 de pedo y ves a otro que 130 y dices la puta madre eso te jode pero no por eso trato de no andar fijándome mucho obviamente sí me fijo porque quiero ver más o menos qué hacen los demás la mayoría o por lo menos el top no ni siquiera top 15 veo a todos o sea a veces estoy al pedo y me puedo investigar no porque creo que igual después te sirve para para la presidencia decís bueno what the hands on walk y más bueno este le puede ir bien este no sí es que es mentira eso de no saber quién es el que tenés al lado los terminas conociendo obviamente sí quieras o no ya de las competencias incluso sabes que por qué what le puede ir bien o qué no pero así que nada sí trato de no compararme pero cada tanto cada tanto miras un poquito acá vamos a ir un poquito más picante más picante no pero más más al punto ¿quién Fede interrumpirme cuando quieras quién crees más allá de de Gui de Mareros y vos porque son los que vienen marcando el camino hace tiempo o que puede estar en esa disputa del top 3 ponele top 5 y pasa que bueno hay hay bastantes yo creo que el tema es que lo que yo siento depende mucho de los bots obviamente sí 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 y Mareros póngale que le pongas seguramente va a clasificar pero después incluso incluyéndome a mí depende mucho del bot que toque entonces si nos comparamos por por Wadapalooza clasificaría Lago pero claro pasa que Lago nos ganó a la mayoría latinoamérica que estamos ganó Lago pero quizás justo Lago no sé hablo de Lago porque lo conozco a Lago pero no porque sea un ejemplo pero quizás a Lago justo le toca algo que es su debilidad y te cagan sí le pones capuchas estrictas con una variante o lo que sea y seguramente sea algo que lo complique pero sí obvio tiene mucho que ver con lo que toque y creo que también después no sé hay gente que es muy buena corriendo pero quizás ves que no levanta tanto peso entonces si le toca un Wad si el primer Wad le toca 5k de remo por tiempo y en el segundo Wad tiene Wad que sea correr en la runner con algo más y bueno seguramente le vaya bien ahora si el primer Wad es un DT con 100 kilos y el segundo Wad es un RMSnatch y no creo que por lo menos pasa bastante eso aparte es que en este año no vas a tener natación o sea no vas a tener que nadar posiblemente no vas a tener que salir a correr afuera porque es imposible replicar en todos los en todos los regionales es lo que pienso yo también pero bueno espero que después no haya ninguna sorpresa porque no creo porque si vos viniste escuchando un poco también a lo que vienen contando ellos ellos hablan mucho de tratar de darle previsibilidad que a veces no la dan pero bueno en cuanto a la elección de los escenarios hablan de eso de que tenga cierta facilidad de ciertas cosas y que dejan lo otro más complejo para la distancia de los games después es obvio que Scrofit te puede saltar con cualquier cosa porque ya lo han hecho pero yo creo que eso también es no te digo facilita pero le da más previsibilidad a la preparación que puedas tener porque el año pasado hasta que salieron por lo menos lo que fue Copa Sur fue una tómbola no sabías qué carajo te podía tocar fue como bastante raro hasta el último momento el año pasado a mí no me gustaron los juegos de Copa Sur los individuales coinciden los actuales yo diría como ejemplo ¿sabes qué? de eso más allá de si el gol estaba bueno o no la final la final de individual dejó afuera a los que eran top o sea era rarísimo eso o sea tuviste una final pero no estaban los que clasificaban a ningún lado ni al podio fue rarísimo eso pero es que sí yo lo vi como que eran watts muy muy de sprint incluso no sé el watt que tuvo más el up tuvo 15 más el up en total o sea estás hablando de la calle claro entonces un watt con más el up tenía 15 nada más y 15 que eran 5 cada 2 minutos ¿qué atleta es lo que está ahí va a cortar esos 5 más el up entonces terminaba siendo quien hacía más rápido los trasters y los low rep que te daban claro sí tremendo y en ese te dieron un montón de los trasters y en ese me cagaron a piña pero sí me acuerdo me acuerdo y te voy llevando hacia este otro lado teniendo en cuenta esto y justamente Copa Sur y demás ¿te gusta este formato que tiene la temporada de los games actual desde open cuarto semi etcétera o qué pensás que le falta que hay que modificarlo para que sea mejor armado todavía no a ver la temporada como está armada me gusta yo creo igual que a ver el hecho de que tengas que pagar el open pagar los cuartos pagar la semifinal creo que más ganancia para ellos que que algo bien organizado si me decís bueno pagaste el open lo hiciste bien clasificaste a cuarto bueno ya no pagues si ya pagué el open antes no lo tenía que pagar otra instancia más entonces más allá de eso cómo está organizado me gusta porque incluso quizás va subiendo la dificultad y hace que primero se puedan andar todos y te va dejando afuera quizás pero después lo que me gusta también es que todas las semifinales tengan los mismos bots que me parecía muy raro tomando como ejemplo el año pasado a Copa Sur o sea por Copa Sur clasifica a alguien que lo testeaste nadando y en una de una de una de cosas bajo cero no no corrió ni nadó entonces sí eso fue una de las mejores cosas para este año que modificó yo le decía lo mismo a los chicos me parecía buenísimo que puedan parametrizar todo porque si no era de que semifinal me tocara podía clasificar o no y eso es raro por eso entonces cómo está hoy en día sí sí me gusta lo que sí no me gusta es pero bueno siempre el parámetro que tienen para clasificarte los videos online totalmente vos creés ya vamos a hacer un podcast particular de eso porque creés que tendría que ser obligatorio que todos suban los videos y que estén a la vista del público yo sé que este año vos lo subiste y están públicos y los pueden ver pero creés que tendría que ser necesario eso para todos a ver creo que sí primero tiene que ser necesario porque así como hay mucho que hace trampa a propósito creo también que hay otra gran parte que hace trampa sin saber que está haciendo trampa porque quizás entrena con parámetros de mierda todo el año entonces es lo que hace la mayoría es lo que hace la mayoría entrar con parámetros de mierda pero que tenga ventaja igual entonces obvio es una desventaja entonces creo que tendría que ser público todos los videos pero también pasa mucho que a veces o por lo menos no sé hay gente como que ya ve ciertos videos y les da los pone de baja solo por por ser esa persona entonces creo que tendría que ser público pero que decida gente que no que hizo el curso de juez porque cualquiera de juez entonces habilitados reales por Crosby claro que tiene el level 1 que hizo algo que lo lo valide a dar una 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 opinión verdadera y no por sí estoy de acuerdo sí sí cualquiera te puede poner no válido y empieza la especulación y todo eso hemos visto igual este año videos que son cualquiera y que pasan igual y que muchas veces te das cuenta que no se ven porque no porque Crosby no llega a ver todos o porque lo que sea a vos este año te penalizaron porque pisaste una línea o algo así no fue tuve dos videos penalizados primero hice el de el de V-ups con GHD Remo lo termino de hacer veo el video en ningún V-up tocaba la punta del pie ni siquiera tocaba el pie me tocaba el tobillo primero me enojé con lo que me estaban haciendo de juez que eran Santi, Piero, Iván Gaitán mi mamá mi tía digo como nadie me dijo que no estoy tocando el pie o sea yo desde mi mi perspectiva estando agitado y todo eso yo sentía que estaba tocando la punta del pie pero vi el video y no me tocaba ni el pie y bueno mi primera reacción fue listo no ni en pedo lo hago ya fue que me bajen pasaron 5 minutos y dije me llegan a bajar calladito tuve que ir al otro día a repetirlo y primero igual le pregunté una vez que lo repetí le pedí a Pablo Kariman que sé que él tiene level 1 level 2 o sea que me va a dar una opción una opinión verdadera digo che, esto está bien está mal me dice mira, el primero está mal el segundo está bien entonces bueno listo entonces ese lo repetí y los otros 2 Watt que me penalizaron ese no me lo penalizaron pero digo lo repetí porque sabía que me iban a penalizar en el de Dumbbell Snatch y Crossover había que arrancar mirando para el lado contrario de la mancuerna yo arranqué mirando la mancuerna que fue error pero ¿cuánto puedo tardar en un giro? medio segundo porque ni siquiera tenía que tocar la pared o sea estaba literalmente parado al lado de la mancuerna me mandan un mail penalizado cuatro red menos las cuatro red que me descuentan eran cuatro estocadas y le mandan un mail ¿cómo puede ser que cuatro estocadas con una mancuerna en la cabeza equivalgan a darme vuelta que puedo tardar medio segundo y la respuesta de CrossFit fue tenés razón lo chequeamos y te descontamos solo una red una pelota eso también le pasó a Samuel Juan con los BIA le habían descontado una boludez de repeticiones y después le reenviaron un mail que se lo habían aceptado cosas raras cosas raras pero digo te puede dejar afuera eso tranquilamente en los últimos cinco a ver yo en el de Clean Shirt tuve un score malo o sea no es que quedé top 10 y bueno mi score podía modificar me fue mal en ese porque encima lo hice después de haber hecho dos veces el de GHD o sea tenía la zona media rota tuve que hacer todo a Squad Clean entonces llego a los últimos cinco de nuevo hacía Squad Clean me paraba hacía un jerk debo haber tardado minuto y medio en hacer los últimos cinco me llevo un mail penalizado porque tocaste la línea veo el video y claro en la última en la serie de cinco en dos de esas reps hago el Clean hago el Split y el pie se me va atrás de la línea pero incluso cuando vuelvo quedo con los dos pies adelante de la línea y no sé o sea qué ventaja puedo sacar por eso no sé así pero es muy choto el parámetro o sea primero me sumaron dos minutos por eso y de nuevo sí lo vi y digo ¿cómo me vas a sumar dos minutos en un WOT que es un sprint más allá de que yo no lo había podido hacer sprint de nuevo sí la verdad tenés razón hicimos este cálculo y bueno te sumamos tanto porcentaje de tu tiempo pero bueno te lo bajamos a un minuto no no es que hay cosas raras en ese juez online hay algunas cosas que miran otras que no entonces eso es lo que te va haciendo medio raro los GHD supuestamente ahora vos tenés que tener la cola apoyada para atrás del como del ADMATS de la sierra sí yo vi a videos en YouTube de gente que lo hacía con el culo tipo en la línea para adelante entonces si haces el GH así es mucho más rápido pero si estás diciendo que ese parámetro no se puede calculo que eso te cambia más en 50 repeticiones que hacer un clean shirt pisando una línea y yo mandé mails o sea hice screenshots de todo mandé los mails ni me cagaron y las mediciones andás a ver si son reales una medición qué sé yo en la soga o en el shuttle run no las deben ni mirar te digo porque estoy seguro yo mido mi soga incluso ese día que vinimos a hacer el WOT de soga estábamos bueno yo Iván Gaitán Santi Piero vino Santi Ficadenti y la medimos y creo que es 4.57 yo la miraba y decía es altísima pero bueno la medimos en centímetros y en fit para ver si bueno lo hicimos así y yo en mi soga o sea no sé si lo estoy midiendo mal tengo que hacer 3 trepadas que después voy a otro lugar o en cualquier competencia y subo a la 2 ¿entendés? y veo los videos de afuera incluso y hacen una y ni siquiera se terminan de extender en la segunda digo o somos unos pelotudos que estamos midiendo mal o no no entiendo pero bueno no lo podemos comprobar porque no lo sabemos pero digo hay cosas que veo que no no son acordes lo que vemos nosotros acá pero bueno no sé no en cuanto a las penalidades lo que está mal encima es que este año intentaron en el scorecard digamos en la descripción del WOD y eso de poner de estandarizar un poco las penalizaciones ponían si tenés una salida en falso son 5 segundos y lo que vos me contaste de la línea está aclarado que son 5 segundos de penalidad si tocas la línea pero entonces después no bueno pero es el tiempo no dos minutos claro por eso por eso no tiene sentido no sé si conocen a a este que sube los videos en YouTube que llama Healer con todo lo que pasó con el paya como no conocerlo también bueno un detalle ¿sabes qué se me agarró en los games ahora me acordé yo tenía una remera que decía no rep que la compré en Brasil y este pibe es el que tiene esa marca es el que tiene las remeras que dice no rep y él tenía una con todo lo que viste GW que es el como se llama el SARMS ese y me decía buena remera que se yo y yo digo no buena remera la tuya que ahora había salido todo el quilombo con esto y era ese pibe que había hecho el blog ah sí él bueno a mí primero ese pibe también la tiene contra Crawford que en algunas en un montón de cosas tiene razón porque por ejemplo como se llama Danny Spiegel el último wall subieron fueron los Battery Bros al filmarlo y así como en algunas tomas se ve a la mina haciendo el deadlift con calleras que dicen que no se podían usar y tuvo de penalidad 40 segundos 50 segundos o sea de las 45 repeticiones de deadlift hizo 45 no rep ¿entendés? porque las calleras supuestamente son no rep y le están sumando ahí debería ser anulado el video porque hizo trampa claro no digo que la caiga de la mina pero que lo haga de nuevo o sea algo no está consistente en las penalidades claro es que termina pareciendo que importa más el nombre o qué le aportás a Crawford Games y con nosotros acá en Sudamérica igual están bastante de huevos saben que nos lo ganamos también eso como que venimos haciendo cagadas hace tiempo bueno escúchame para ir terminando que sé que después ahora tenés que ir de clase vamos a hacer un pequeño ping pong de preguntas rápidas y tenés que responder rápido y conciso ¿cuánto entrena por día Aguja y Cherme? 6 horas en total dividido en turno de 2 horas hora y media a la mierda ok chicos entrenen más segunda que no muchos preguntan preguntan más por cómo entrenás y es creo que casi igual importante cómo te recuperás si estás en los detalles del sueño masajes quinesiólogos frío calor la verdad que para ese tema de recuperación soy bastante bastante choto masajista voy muy poco dormir la verdad que duermo siesta una horita de siesta siempre meto y siento que duermo mejor la siesta de lo que duermo a la noche me cuesta pero nada o sea no siento a ver que sea algo que me afecte no es que duermo una hora a la noche nada más no o sea duermo pero no duermo como debería dormir quizás ¿te sentís recuperado? y al otro no si si me siento recuperado pero a ver la realidad también tengo 26 años esperate llegar a los 29 a los 30 ahí hablamos claro por eso escuchame igual terminás de entrenar muy tarde o aquí o nada no no yo doy clase la última clase quedó de 6 y media a 7 y media y 7 y media 8 y media hago lo último que me quedó que generalmente es accesorio o esas cosas bueno está bien no le metes palo palo tan tarde no 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 bien escuchame es verdad que esta es buenísima no bueno primero voy con la otra comida nada que te cuidás no te cuidás estás congea no estás congea tenés nutricionista ¿cómo es eso? sí estoy congea y sí sí o sea estamos siguiendo un plan no es que lo que a mí me gusta Guido que no es que tengo que pesar la comida exactamente pesar la lechuga que voy a comer exactamente Guido me da bastante libertad y me dice mira movete entre estos parámetros y vas a estar bien igual ahora empecé también a pedirle comida pasándole más o menos las cantidades entonces ya me libero o sea pido comida a un chabón que hace viandas y con eso me libero un poco de no no tener que estar lo que comer y todo eso perfecto bueno ahora sí fundamental será vos yo la próxima pregunta y la más importante que tiene que ver con esto es verdad que no podés vivir sin tomar coca cola sí lamentablemente pero coca 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 cero o coca común coca cero no o sea la verdad que que soy chiquito tomaba coca cola común el tema te juro que tomo tanta coca cola que para mí como tomar no es que cae mal sí hace un par de años que ya tomo coca cola cero y me das una coca cola común y no puedo ni darle un trago porque ya me duele la panza y me pasa lo mismo con eso sé sé que que me vieron en Mendoza tomando bastante coca ya te conocemos yo me acuerdo que después yo me acuerdo de nada hace mucho igual agarrabas hacías un juego competías todo después el otro día tenías que hacer y te ibas a la noche y te comabas un helado así que eso desde antes bueno a mí me pasó en esa en el 2019 cuando fui a los games que tenía que hacer la carrera esa de 6 kilómetros yo terminé muerto pero hacía un calor en Madison corrí con peso todo y esos games habían ido mi hermana y mi tía a verme y mi tía me dijo te voy a llevar coca cola en un vaso térmico con hielo yo terminé la carrera salvo y digo por favor dame la botella y me tomé una así congelada tremendo lo voy a anotar en las cosas para hacer que mejora el rendimiento Fede la siguiente hace la voz ¿volvés a Southwit este año? seguramente déjame decirte la invitación la tenés porque ganaste el año pasado así que o sea el pase lo tenés libre así que a ver a mí siempre me gusta competir no es que que digo no 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 me interesa competir para nada o sea cualquier competencia que hay yo quiero ir pero sí en Mar del Plata me sentí excelente en este Southwit me sentí excelente también pero siento que al último día llegué muy cansado pero porque la realidad es que estuvimos todo el día con el puesto de Alaska entonces tengo que ver ponemos de nuevo el puesto de Alaska que me podría ir tranquilamente pero no me gusta que quede en Sofía cielo y entonces me gusta estar en Alaska me gusta estar compitiendo pero sinceramente este año sentí que al último día llegué muy cansado y y si voy quiero ir a ganar y no me gusta que me ganen y siento que estás cansado ¿a quién le querés ganar esa pregunta? no a todos no a él en particular este año este año en teoría o sea así como eso vuelve Juan Forcini y vuelve Mauro más picante va a estar bueno pero ya te digo no quiero ir estando cansado si voy quiero ir a aparte si nada vas a los games y todo porque la temporada se hace muy diferente porque es otro momento más allá de competir o sea ya de ese ritmo todo es un cambio también la temporada de los games volver a arrancar o sea ese cansancio ese descanso lo necesitas también no y además el año pasado yo justo me había ido a competir a España y como no conocía España nos quedamos un mes y el estar entrando en un box después en otro tomarte un avión y todo eso es un mes que entrarás medio como el culo y ya te digo claro el año pasado me funcionó porque gané pero soy consciente que cada vez es más difícil y no podés estar dando esas ventajas ni de quedarte en Alaska ni de venir de competir un mes de afuera entonces es prepararse para eso que bueno ojalá ojalá sí lo haga y pueda ir escuchame y hago una última voz sí ahí le hago pero el Madrid Championship ¿lo recomendás? ¿ustedes que fueron? estuvo lindo a ver es una locura al estadio todo eso fui en equipo no es lo mismo ir en equipo que ir en individual nosotros en equipo nunca traemos en equipo fuimos a divertirnos nos cagamos de risa pero bueno individual se quejamos no sé yo fui a cagarme de risa con los chicos y fue lo que hicimos bueno justo me dejaste la última para esto pero te la va a hacer Fede porque tiene que ver con el equipo justamente sí alguna vez harías equipo pero para la temporada de los games no para una competencia salteada digamos o sea hacer un proceso completo con un equipo la realidad siendo 100% sincero el año pasado cuando me fui cuando terminaron los games dije nunca más compito en individual o sea el último bot que creo que tuve que hacer que era el de los wall ball pegándole al target ese alto está yendo como el culo no vuelvo nunca más obviamente volví de nuevo individual pero bueno en esta vuelta que yo dije que no Santi me había dicho che querés ir en el equipo cuando fuimos a España fue un poco también a probar eso pero sinceramente por cómo soy yo de competitivo y todo eso no sé si podría ir en el equipo primero porque o sea me gusta medirme todo el tiempo cuando estoy entrenando y me gusta hacer wall individual y si estamos los tres poder ganarles el wall y en equipo muchas veces es más wall en equipo y quizás tenés que ir al ritmo del otro que a veces va más rápido a veces va más lento eso por un lado y en segundo lugar ahora que los chicos vienen a entrenar acá un par de veces los veo usar el gusano y digo no nunca en la vida la otra vez con el gusano los veía siendo hanklis y decía oh no nunca en la vida o sea sé que hubo poco en los games de gusano no hubo tanto pero sí pero bueno es duro entonces el gusano es lo que más me frena a ir en equipo es válido es válido igual creo que todavía tenés por delante un par de años individual que estás muy bien pero bueno nada es también 100% tuyo y de cómo te vayas sintiendo año a año nada creo que llegamos justo al final son las 4 de la tarde por mí fue una charla espectacular me encantó un montón de cosas de buenos aportes espero que te hayas sentido cómodo re cómodo Fede decir lo que quieres y que Abus haga un mensaje final si quiere no queda bueno gracias primero Abus divertido podríamos estar hablando como la vez pasada con todos los que los que invitamos crossfitters podemos estar hablando muchísimo tiempo pero que haga que haga un cierre él con algún mensaje algún mensajito final bueno o malo o lo que quiera puede decir lo que quiera acá el micrófono es abierto para todos la verdad que se pasó al toque siento que iban 10 minutos y estuvimos hablando una hora aparte de eso estuvo un momento y nada a los que escuchen gracias por escucharnos espero que les resulte interesante un poco de lo que tenía para dar y gracias por la invitación bueno nada esperemos verte este año de nuevo representándonos porque vamos ayudándote gracias chicos listo chicos adiós adiós gracias gracias gracias